Caminando por las sendas de la vida Conocido que es tener un gran amor Ya no vuelo con amores cada día Ya no quiero papá del conquistador Es porque tengo una mujer maravillosa Que tiene la fragancia de una rosa Adorable, sutil y delicada Ternura hay en su voz y su mirada Mi conquista mayor ha sido ella Ella todo me da, cambio de nada Y para siempre será mi gran amor Porque es muy especial cada mañana Y para siempre será mi gran amor Porque es muy especial cada mañana Tú eres mi conquista mayor Y para siempre mi gran amor Tú eres mi conquista mayor Y para siempre mi gran amor Tú eres mi conquista mayor Y para siempre mi gran amor Tú eres mi conquista mayor Y para siempre mi gran amor Tú eres mi conquista mayor 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 CC por Antarctica Films Argentina